Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en un pacto Y lo hacemos todo rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se van, regresa a mí Mal humo, baby No importa el que dirán, no gusta el fin Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo quiso el destino, mami Fua Iwan, I see you already met the most beautiful girl Oh, yeah I had the pleasure of meeting her My baby came down from Romania She was a queen of Transamalia But now we live in suburbia Without any friends of Basilella My baby came down from Romania She was a queen of Transamalia But now we live in suburbia Without any friends of Basilella Enziganizaci, enziganizaci Come on baby this is what you need Enziganizaci, enziganizaci Everybody doesn't include these me Enziganizaci, enziganizaci Come on baby this is what you need Enziganizaci, enziganizaci Disco, disco, partizani Partizani, partizani Seji, a legend Noah, insuleje Opto, un pod Música, non stop Seji, a legend Noah, insuleje Opto, un pod Música, non stop Música, non stop Música, non stop Música, non stop Seji, a legend Noah, insuleje Opto, un pod Música, non stop 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.